Miércoles 15 de marzo, 64 día, faltan 291 días para terminar este 2023. En 1775 nace en la Asunción el prócer Juan Bautista Arismendi. En 1939 nace en Caracas la periodista y escritora Alicia Freilich. En 1946 las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar y a postularse a cualquier cargo público. Nacen en Caracas las actrices. En 1963 Verónica Cortés y en 1966 Beatriz Vázquez. En 1972 se funda la orquesta venezolana de salsa Dimensión Latina. En 1983 nace en Caracas nuestra Miss Venezuela 2000 Eva Ekbal. El 15 de marzo de 1986 se observa en Venezuela el cometa Halley. En 1988 nace la actriz México-venezolana Giovanna Montalvo. En el 2002 muere en Sucre el compositor y cantante Luis Mariano Rivera. Y en el 2014 el joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En 2020 el gobierno declara la cuarentena en siete estados del país. Es el Día Mundial contra la Matanza de Focas, el Día Internacional del Vicegrad y es el Día de los Derechos del Consumidor. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.